Secretario, buenos días, sirva, se llamará lista. Con mucho gusto, señor Presidente. Honorables Senadores, Amir, Hernández, Jaime. Andrade, Serrano, Hernán Francisco. Baena, López, Carlos Alberto. Barreras, Montialegre, Roy, Leonardo. Benedetti, Villaneda, Armando. Enríquez, Maya, Eduardo. Enríquez, Rosero Manuel. Galán, Pachón Juan Manuel. Gaviria, Vélez, José Eudullio. Gerlein, Echeverría, Roberto. López, Hernández, Claudia. López, Maya, Alexander. Motoa, Solarte, Carlos Fernando. Rangel, Suárez Alfredo. Rodríguez, Renjifo, Ruzbel. Serpa, Uribe Horacio. Valencia, La Serna Paloma. Varón, Cotrino Germán. Vega, Quiroz Doris Clemencia. Señor Presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum de liberatorio. Se abre la sesión. Buenos días para todos. Señor Secretario, sirva a leer el orden del día. Orden del día para la sesión del miércoles 2 de mayo del 2018. Primero, llamado a listo de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y aprobación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 35 del 2017 Senado, para la cual se modifica y adiciona la ley 5 del 92. Se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 40 del 2017 Senado, por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 20 del 2017 Senado, por medio de la cual se reforma el Decreto 1421 de 1993, en relación con la remuneración de los alcaldes locales y ediles de Bogotá. Proyecto de ley número 62 del 2017 Senado, por medio de la cual se endurecen las sanciones para la inasistencia a los congresistas y altos funcionarios. Proyecto de ley número 30 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017 Senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley 119 del 2017 Senado, por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017 Senado, por medio de la cual se deroga el Decreto 898 del 2017. Proyecto de ley 37 del 2017 Senado, por la cual se establecen los lineamientos para la conformación de la política social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 258 del 2017 Senado, 052 del 2016 Cámara, acumulado con el proyecto de ley 072 del 2016 Cámara, por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales, por prescripción adquisitiva y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 114 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la ley 599 del 2000. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores, sexto, negocios sustanciados por la Presidencia. Una vez tengamos el cuórum decisorio, someteremos a consideración de la Comisión el orden del día. Siguiente punto, señor Secretario. Siguiente punto, señor Presidente. Consideración y aprobación de actas. Al respecto, me permite informarle, señor Presidente, que están pendientes de aprobar el acta número 30 del marzo del 2018, publicado en la Gaceta 179 del 2018. El acta número 31 del 21 de marzo del 2018, publicado en la Gaceta 180 del 2018. El acta número 32 del 3 de abril del 2018, publicado en la Gaceta 181 del 2018. El acta número 32 del 2018 del 2018, publicado en la Gaceta 181 del 2018. Esas son las actas que ya están publicadas en la Gaceta del señor Presidente. De la misma manera, las actas se someterán a consideración de la Comisión una vez tengamos el corón decisión. Se declara un receso por 15 minutos. Así se hará, señor Presidente. Sírvase llamar a Liza. Verificar el cuento. Para verificación, honorables senadores, Amin Hernández Haine. Andrade Serrano Hernán Francisco. Baena López Carlos Alberto. Barrera de Montalegre Roy Leonardo. Benedetti Villanera Armando. Enrique Maya Eduardo. Enrique Rosero Manuel. Balán Pachón Juan Manuel. Gaviria Vélez José Eudulio. Gerleis Echeverría Roberto. López Hernández Claudia. López Maya Alexander. Motoa Solarte Carlos Fernando. Rangel Suárez Alfredo. Rodríguez Renjifo Rulben. Serpa Uribe Horacio. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Germán. Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor Presidente, se ha registrado por un deliberatorio. Transcurrido. Transcurrido una hora, señor secretario, no se conforme el quórum decisorio, sírvase a anunciar los proyectos para la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se considerarán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 35 del 2017, denado por la fuerza de modificación a la ley 5 del 91, se crea la Comisión Legal de Congreso de la República para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y se dictan estas disposiciones. Proyecto de ley 40 del 2017, denado por medio de la fuerza, establece la Jornada Nacional de Conciliaciones y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 20 del 2017, denado por medio de la fuerza, reforma el decreto 14.21.93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales e índices de Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017, denado por medio de la fuerza, endurece las naciones para la existencia de congresistas y funcionarios. Proyecto de ley 30 del 2017, denado por medio de la fuerza, modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017, denado por medio de la fuerza, fortalece el ejercicio municipal de la personalidad municipal. Proyecto de ley 119 del 2017, denado por el cual se dictan disposiciones para sometimiento, acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017, denado por medio de la fuerza, deroga el decreto ley 898 del 2017. Proyecto de ley 28 del 2017, denado por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de política social que protege, es decir, los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 258 del 2017, denado 52 del 2016, cámara acumulada con el proyecto ley 72 del 2016. Cámara por medio de la fuerza, establece el lineamiento de la fuerza, para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se necesitan otras disposiciones. Proyecto de ley número 114 del 2017, denado por medio de la fuerza, se modifica el artículo 447 de la ley 599 del 2000. Proyecto de ley número 203 del 2018, denado por medio de la fuerza, se modifica el artículo, el artículo, el numeral cuarto del artículo 91 del 64 del 2012, para establecer la notificación de transmisión de datos en procesos de familia única instancia. Proyecto de ley 139 del 2017, denado por medio del cual se modifica, de adicional a los artículos de ley 599 del 2000, la ley 906 del 2004, en relación con los delitos de violencia intrafamiliar. Y proyecto de ley 199 del 2018, denado por medio de la cual el Congreso de la República se pronuncia acerca de la vigencia de unas normas de rango legal y de roga expresamente otras normas. Están leidos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima vez, señor presidente. Gracias, secretario. Habíamos quedado de convocar la comisión para el día de mañana, sin embargo, nos han informado que se ha convocado plenaria para mañana, se va a convocar la plenaria mañana a las 10 de la mañana. Por esa razón, vamos a citar la comisión, no mañana, sino para el próximo martes a las 10 de la mañana. Le recordamos que empezamos esa sesión con un debate convocado por el doctor Alexander López. Se levanta la sesión y se convoca para el martes a las 10 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Próximo martes 8 de mayo a las 10 am.